¿Quién relata la historia y con qué intenciones? ¿Es simplemente para registrarla? ¿Es para que aprendamos de sus errores y no los repitamos? ¿O es para ocultar algo? ¿Tenemos que aceptar lo que nos cuentan sin hacer preguntas? ¿Cómo podemos saber que las historias que nos cuentan son verdaderas? Intentemos averiguarlo en este programa. Después de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, Alemania se hundió en una crisis económica, política y social. Distintos grupos y personajes vieron en esto su oportunidad para subir al poder. El que lo logró fue el Partido Nazi, liderado por Adolf Hitler. Hitler impulsó la ideología intolerante, racista y genocida que tenía plasmada en su libro Mi Lucha. En él afirmaba que las personas de raza aria eran intrínsecamente superiores y debían dominar el mundo, mientras que las personas judías eran seres inferiores, parásitos indeseables, que debían ser sometidos e incluso eliminados. Aprovechando la mala situación en que había quedado Alemania tras la guerra, con millones de desempleados, Hitler revivió mitos racistas y usó a los judíos como chivos expiatorios de los problemas. Desde la falta de trabajo hasta su humillación sufrida por el reparto de su territorio después de la Primera Guerra Mundial. En círculos conservadores y nacionalistas y de derecha, se popularizó el mito de que no habían perdido la guerra en el campo de batalla, sino por traiciones de judíos y comunistas. En 1933, apoyado por su partido y por una porción significativa de la población, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Durante su régimen, conocido como el Tercer Reich, Hitler ordenó a sus funcionarios y militares perseguir a enemigos del imperio alemán. El régimen nazi persiguió a diferentes grupos por motivos ideológicos. Los judíos fueron los principales objetivos de la persecución sistemática y los asesinatos en masa por parte de los nazis y sus colaboradores. Las políticas nazis también llevaron a la brutalización y persecución de millones de personas. Los comunistas, los romaníes, los homosexuales y las personas con discapacidades fueron encerrados en barrios amurallados o guetos, en fábricas de trabajo forzoso o productoras de armamento y en lugares denominados centros médicos de experimentación. Si bien la homofobia y la discriminación legal de los homosexuales eran comunes en Europa, la persecución se volvió extrema en la Alemania nazi. La homosexualidad se vinculó con el aborto, señalándolos a ambos como problemas de población que ponían en peligro a la raza aria. Además, algunos consideraban a la homosexualidad una amenaza moral. Asimismo, los nazis creían que las personas con enfermedades hereditarias debilitarían la raza, por lo que el gobierno alemán aprobó una ley en 1933 que permitía la esterilización obligatoria de personas consideradas con discapacidad mental o física. Estos y otros grupos considerados indeseables por los nazis fueron enviados en trenes a cientos de campos de concentración y a campos de exterminio, también conocidos como fábricas de la muerte. Entre 1933 y 1945, la Alemania nazi y sus aliados establecieron más de 44 mil campos y otros lugares de encarcelamiento. Los nazis acabaron con alrededor de 6 millones de judíos y otros enemigos del Estado, de forma rápida, sistemática y con una crueldad nunca antes vista. Para ello usaron la tortura, los fusilamientos en masa, las cámaras de gas y los hornos crematorios. Muchas de las personas que no fueron directamente asesinadas fallecieron por hambre o enfermedad. No había límite de edad. Nadie era demasiado viejo ni demasiado joven para la exterminación. Este suceso fue conocido como el Holocausto. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Hitler y sus aliados se vieron claramente derrotados. Refugiados en su búnker, Hitler se quitó la vida con cápsulas de cianuro, que también fueron administradas a su esposa y a su perro. Muchos militares y funcionarios nazis huyeron de Alemania, principalmente hacia América del Sur. En ocasiones se habla de ciertos eventos históricos como sucesos inevitables, como si se tratara de la fuerza de la gravedad. Pero estudiar la historia nos permite saber que el Holocausto no fue un accidente, sino resultado de decisiones e indecisiones de seres humanos, algunos con mayor poder que otros. ¿Existen prejuicios sobre alguna raza, religión, cultura, orientación u otro grupo social en el lugar donde vives? Los nazis se esforzaron en no dejar rastro de sus actos. Destruyeron miles de documentos y fotografías que pudieran ser utilizados como evidencia. Sin embargo, al terminar la guerra, los ejércitos aliados de Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, quienes habían logrado derrotar al nazismo, investigaron y recopilaron toneladas de pruebas sobre el genocidio judío y muchos otros de sus crímenes. Se identificó a 24 militares nazis de alto rango como los principales responsables. Estas acusaciones motivaron la integración de un Tribunal Militar Internacional, IMT, con jueces de los países aliados. Este tribunal emprendió el proceso que conocemos como los juicios de Nuremberg, por llevarse a cabo en esta ciudad alemana. En general, los jueces inician un proceso o revisión de un caso cuando alguien solicita su intervención, ya sea por haber sido víctima de un delito o para defender leyes que han sido transgredidas. En el caso de los juicios de Nuremberg, cuatro fiscales de las potencias aliadas acusaron a los nazis de varios delitos. Crímenes contra la paz por participar en una guerra de agresión que violaba numerosos tratados internacionales. Violaciones a las reglas de la guerra acordadas internacionalmente. Crímenes de guerra. Y crímenes contra la humanidad. Es decir, persecución por razones políticas, raciales y religiosas. Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil. Como pruebas presentaron los expedientes, cartas, carnets, fotos y películas filmadas por los mismos nazis para registrar sus actividades. Las fotografías y filmes hechos por los ejércitos aliados durante la guerra. Y en particular, fotografías y filmes de los campos de concentración y exterminio, donde se mostraban los cadáveres, así como la ropa, los zapatos, los lentes y otros objetos de los prisioneros. Además, se obtuvieron testimonios orales de sobrevivientes y de testigos oculares. Por supuesto, todo se podía corroborar en los campos mismos. Los jueces contrastaron y compararon las pruebas presentadas por los fiscales. Analizaron cada una de las acusaciones, caso por caso, e interrogaron a los acusados, con la finalidad de dictar sentencias, castigos o absoluciones. La mayoría de los nazis interrogados fingió ignorar los hechos y se defendió diciendo que seguía órdenes de una autoridad superior. Finalmente, ante las pruebas irrefutables, estos hombres aceptaron su culpabilidad de los crímenes de guerra. Doce prominentes nazis fueron sentenciados a muerte, otros a cadena perpetua y otros más a cumplir sentencias cortas de 10 a 20 años en la cárcel. Tres fueron absueltos. Adolf Eichmann, quien había planificado y puesto en práctica el exterminio de los judíos, se ocultó en Argentina durante 15 años, pero fue localizado, sometido a juicio en Israel, hallado culpable y ejecutado en 1962. Hoy en día se pueden ver numerosos documentales y películas sobre los campos de concentración, los campos de exterminio, los juicios de Nuremberg y todo lo relacionado con el llamado holocausto o genocidio del pueblo judío y los crímenes contra comunistas, romaníes, personas con discapacidad y homosexuales. En la Ciudad de México, el Museo Memoria y Tolerancia busca difundir la no violencia y los derechos humanos, así como crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. Vamos a escuchar algunas de las reflexiones que nos comparte Adán García, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, al respecto. Hola, mi nombre es Adán García, soy director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Que en Alemania haya sido posible la multiplicación de una ideología del odio no puede sin explicarse por dos factores, el miedo y la ignorancia. Por un lado, hay que pensar en qué situación estaban muchos de los alemanes. Estaban en un momento en el cual venían saliendo de una guerra cruenta, habían perdido una buena parte de su poder económico y adquisitivo y eso generaba una cuestión donde se sentían en riesgo en términos de supervivencia. Entonces, ¿cómo iban a llegar al siguiente día cuando tenían que negociar su sueldo en la mañana e ir a comprar en ese momento el mercado o el mandado para que no perdiera valor en la tarde? Cuando las filas para comprar leche o comprar pan eran filas enormes. ¿Por qué? Porque el papel moneda valía menos del costo en lo que estaba impreso. Es decir, a veces era más sencillo utilizarlo como combustible que gastarlo. Otro factor es la ignorancia. Es porque no conocemos a los otros, porque no conocemos a aquellos que son diferentes. Y en ese sentido, algo que permitió que esta ideología creciera no fueron solo el odio y la ignorancia, sino el manejo de las masas a través de líderes carismáticos y de un sistema que estaba basado en el odio, basado en la distinción, basado en la diferencia. Y cuando habla de esta persona, a quien me refiero es a Adolf Hitler y al régimen nazi que él construyó con la ayuda de muchos otros aliados. Entonces, repasando, miedo, ignorancia y muchas veces también el control de las bases. Para contrarrestar las ideologías de odio como esta, una cuestión muy importante es cuestionar, pensar, quebrar el miedo y quebrar la ignorancia. ¿Y a qué me refiero con ello? Ese otro que parece diferente, que parece que nos puede hacer daño, se tiene más cosas parecidas a nosotras que las que las hacen diferentes. Entonces, si nosotros nos atrevemos a, en lugar de construir muros, construir puentes, es decir, en lugar de limitarnos frente a la otredad, ser cuestionantes de eso que nos hace diferentes y por qué también hay cosas que nos hacen parecidas, en lugar de construir muros estamos construyendo puentes. Al construir puentes, quebramos esas ideologías del odio, quebramos ese miedo y quebramos esa ignorancia. Y cuando los puentes funcionan, lo que hacen es que nos juntan y que apreciamos la diversidad y la riqueza de los otros y así crecemos. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente primaria, un testimonio directo, y una fuente secundaria, un testimonio indirecto? Muchas personas nos preguntan, cuando estamos aquí, que cómo sabemos si eso es cierto, un poco con morbo. Y sabemos que es cierto, en primer lugar, con mucho dolor. Sabemos esto con mucho dolor, ¿por qué? Porque a las personas que vivieron esto, que sobrevivieron, les costó trabajo volver a hablar, volver a decir, porque implicaba volver a sentir. Y lo que ustedes ven en este museo es los testimonios, de primera mano, de las personas que sobrevivieron y cómo fueron reconstruyendo la vida. Son personas que estuvieron en los campos de concentración, en los guetos, que se escondieron, que de alguna forma u otra, algunos incluso se confrontaron y pelearon con los artisanos, que de una forma u otra pudieron trascender lo que había pasado. Una gran parte de la historia que nosotros tenemos viene de estos testimonios directos. Otra parte tiene que ver con las fuentes primarias, las fuentes documentales, los archivos, las fotografías, los videos. El museo se ha caracterizado para reconstruir esta historia del holocausto en una profunda investigación histórica. Y esa investigación histórica tiene estas fuentes primarias. Pero, ¿cómo hilamos? ¿Cómo vamos tejiendo un relato que puedan ustedes sentir, vivir, ver? Pues entonces necesitamos el apoyo de fuentes secundarias, de quienes escribieron o leyeron o vieron lo que estaba pasando desde afuera. Entonces también ustedes van a encontrar, si vieron este museo, por ejemplo, artículos periodísticos que hablaban sobre cómo se veía desde México lo que estaba pasando durante el holocausto en la Europa ocupada y el régimen nacional. Entonces, esa es la diferencia. Uno es, yo vi, yo estuve ahí, esta es la foto de ese lugar, de ese momento. Y otro es, nosotros, a nosotros nos contaron, nosotros vimos. Como, por ejemplo, pueden ser también los hijos de los sobrevivientes. Ellos a veces dan testimonio del testimonio de sus padres. Entonces, esa es la diferencia. Los nazis intentaron negar sus crímenes y no lo lograron. ¿Por qué? Porque la verdad no se puede tapar, porque no se puede ocultar el sol con un dedo. Y lo que sucedió en la Europa ocupada, pero primero en la Alemania nazi, es de una extensión, de una amplitud tan grande, que yo espero que jamás en la historia humana vuelva a suceder. Por eso intentamos educar en este sentido. Pero también, si ustedes lo piensan en escala fría, el régimen nazi lo que hizo fue, no solo el holocausto, que es la matanza sistemática y burocráticamente organizada de más de seis millones de judíos, sino también lo que hicieron los nazis fue que intentaron exterminar a los Roma y Sinti, las personas que conocemos como gitanos, a las personas que son testigos de Jehová, a las personas con discapacidad, a los eslavos, a los prisioneros de guerras soviéticos, solo por mencionar algunos grupos. Más de 11 millones de personas se cree que fueron víctimas directas del régimen nazi, como víctimas mortales. Entonces, ellos cuando van a perder la guerra, por a finales de 1944, principios de 1945, empiezan a intentar esconder, a desmantelar campos de concentración, a desmantelar campos de exterminio. Y no obstante, no pueden. ¿Por qué? Porque habían registrado burocráticamente las cosas que pasaban. En la conferencia de Vance, por ejemplo, lo que dijeron fue ¿Cuántas personas queremos exterminar? Y reunieron a las mentes más brillantes de su época, alemanes, para intentar hacerlo. Y casi lo logran. Lo que hicieron también fue decir, con reportes, a cuántas personas asesinaban diariamente y cremaban. ¿Cuántas personas eran enviados y cómo a los campos de concentración? En ese mecanismo que fueron los trenes, los vagones de ganado que deshumanizaban a las personas para llevarlos a esos campos de muerte. Entonces, los nazis no pudieron esconderlos porque en buena medida se hizo un esfuerzo por mostrarles frente a frente qué era lo que habían hecho. Pero por otro lado, si ustedes lo piensan, las personas que lo vivieron les costó mucho trabajo decir y había quien no quería escuchar lo que había pasado. Entonces, muchos testimonios estuvieron silenciados por muchos años y lo que hizo que finalmente los sobrevivientes y muchas otras personas comenzáramos a hablar de un lado y escuchar del otro fue la necesidad, desde el corazón y desde el espíritu, de retener esa memoria colectiva, de poner de alguna manera un dique de contención para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Entonces, la discriminación es la raíz de la intolerancia y el holocausto comenzó por cuestiones pequeñas, por la distinción, la devaluación y la violencia. Y nosotros, a través de la memoria, a través de recordar lo que los nazis hicieron, a través de recordar cómo se sobrevivió, es que estamos intentando construir un dique para que nunca más vuelva a suceder algo así. Si nos fijamos bien en los jueces de Nuremberg, como cualquier otro juez, se propusieron desenredar una madeja para distinguir lo verdadero de lo falso, para confirmar si hubo una violación de las leyes internacionales. Los jueces y los historiadores se parecen en que los fundamentos de sus argumentos se encuentran en las pruebas, en las pruebas jurídicas en el caso del juez y en la prueba histórica en el caso del historiador. Mientras los jueces buscan pruebas para aplicar la ley, los historiadores buscan pruebas para mostrar o aproximarse a lo que realmente ocurrió en el pasado, aunque esto sea siempre provisional, nunca definitivo. Las mismas pruebas que usaron los jueces de Nuremberg las podría usar un historiador para demostrar que el hecho histórico conocido como holocausto sí existió, que los judíos fueron exterminados en forma masiva por parte de los nazis en las circunstancias que se describieron en Nuremberg. Cuando los testimonios se comparan, es posible aproximarse al pasado, aunque a veces los acusados se ponen de acuerdo y dan una sola versión mentirosa de los hechos. Por eso, los jueces y los historiadores deben escuchar o leer los testimonios con mucha atención, para descubrir contradicciones, contubernios, mentiras intencionales y falsedades inconscientes. Los nazis interrogados por los jueces mintieron a menudo para defenderse porque inicialmente todos estaban condenados a muerte. Sin embargo, la cantidad de pruebas que había en su contra los hizo aceptar sus comportamientos violentos en contra de niños, ancianos y gente indefensa. Hay una clara diferencia entre los relatos elaborados por los historiadores científicos y los relatos elaborados por escritores que quieren asombrar, divertir, entretener o impactar. Esta diferencia es que los historiadores apoyan sus escritos sistemáticamente en pruebas como restos materiales, testimonios orales o fuentes escritas. Esto no quiere decir que existan versiones únicas del pasado. Cada historiador ve los hechos a su manera. La riqueza de la historia se encuentra en esas diversas interpretaciones. Sin embargo, los historiadores serios nunca pierden de vista que cada cosa que afirmen la tendrán que probar. Desde los juicios de Nuremberg hasta la actualidad, distintas personas han intentado afirmar que el holocausto nunca sucedió. Pero, ¿es posible afirmarlo con argumentos y evidencia? En 1996, la historiadora Débora Lipstadt recibió una demanda del escritor David Irving, a quien llamó negacionista del holocausto, y acusó de tergiversar evidencia, manipular documentos y llevar a cabo otras conductas reprobables en un historiador. Finalmente, Lipstadt ganó la demanda y sentó un precedente en el tema. Pero, ¿qué motivos tendría alguien para negar un suceso histórico? ¿A qué peligros nos enfrentamos con el negacionismo? Vamos a escuchar algunas de las reflexiones que nos comparte Adán García, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, al respecto. Mi nombre es Adán García Fajardo y soy director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Mucha gente pregunta, ¿por qué no se puede negar el holocausto con evidencias y con argumentos? Lo que yo le respondo es que se puede negar como cuando se construye un cuento, cuando se dan argumentos falaces, cuando se dan evidencia falsa, cuando se construye toda una mentira para intentar negar la verdad. Y esta verdad no se puede negar porque hay muchísima evidencia en ese sentido. Porque el holocausto, que fue el asesinato sistemático y burocráticamente organizado de más de 6 millones de judíos, también en ese régimen se llevaron a cabo el asesinato y la persecución de otras minorías, como los Roma y Sinti, que conocemos como gitanos, los testigos de Jehová, los eslavos, los prisioneros de guerra, las personas con discapacidad y los opositores políticos. Entonces, hay que crearse un cuento en la cabeza, una imagen que no existe, para negar el holocausto. Y ni siquiera es que puedan ustedes probar que no existe, solamente es como gritar en la montaña que eso no sucedió cuando todos sabemos que es así. En el siglo XX y siglo XXI ha habido quienes intentan negar esta verdad. Las personas que intentan negarlo son quienes por desconocimiento, por una cuestión de ignorancia, no han visto el hecho, la evidencia y los testimonios. Pero también hay otros casos de mala fe, donde apelando a una supuesta lógica, a evidencia inventada o escogida con puntillas, o incluso a metar relatos, intentan decir que no sucedió. Ha habido casos de personajes famosos y, por ejemplo, Deborah Lipschstadt, una académica muy famosa, que incluso hay una película que se llama Deny el Negacionismo, peleó contra alguien de este estilo. Otro tipo de negacionistas son aquellos que desde algunos estados o regímenes intentan negar a través de la propaganda que esto haya sucedido, en el caso de un país que no voy a mencionar su nombre, en Medio Oriente. Y finalmente están también algunos grupos, particularmente los neonazis o los supremacistas blancos, particularmente en la parte de Europa Central o en los Estados Unidos. Ellos piensan, sienten, creen, que en los seres humanos existen las razas, algo que no existe. Si hay una raza en los seres humanos es la raza humana. Y en ese sentido de que existen razas, creen que hay unas que son mejores que otras, que mientras más blanco seas, más aptores para gobernar. Bueno, pues eso es falso. Y ese tipo de personas son las que intentan negar que el genocidio de los judíos, llamado Holocausto, existió, y que ellos son, en realidad, las víctimas de este grupo. Y lo peligroso de esto es que se utiliza muchas veces para perseguir a minorías. El Holocausto es uno de los sucedos históricos mejor y más documentados. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues han oído la frase del que Calle otorga. En el caso de los alemanes, jamás callaron. Ellos estaban muy orgullosos del régimen que habían construido, de un régimen racial y un régimen de exterminio. Y ellos fueron capaces de, de alguna manera, de documentar todo esto. Con pelos y señales, diré mi abuelo. Documentaron los traslados a los campos de concentración. Documentaron las personas deportadas. Documentaron los asesinatos. Documentaron el proceso científico con el cual se llegó a crear un gas específicamente para asesinar a todas esas personas. Sí, los alemanes fueron los que documentaron primordialmente el Holocausto. Pero después, durante mucho tiempo, ese suceso permaneció callado por lo difícil que era hablar sobre ello. Y poco tiempo después, digamos 20 o 25 años, la gente empezó a poder dar testimonio. Si hoy conocemos el Holocausto desde la parte humana, y no solamente desde la parte de los números o los reportes alemanes, es porque hay quien, venciendo el dolor, venciendo lo que puede significar regresar a visitar ese momento tan difícil, un sobreviviente, dio fe de lo que había pasado. Después, vinieron las fuentes secundarias, quienes comenzaron a hacer investigación y a unir hilos, a tejer los relatos. Y, por ejemplo, hoy hay muchos museos en el mundo que hablan sobre el Holocausto. Particularmente, el Museo de Mónica y Tolerancia no solo habla sobre el Holocausto, habla de una promesa que durante el Holocausto se hizo, que nunca más volviera a suceder algo así. Y ha vuelto a suceder, pero ahora estamos preparados para anteponer otra verdad, que es la de que podemos convivir armónicamente. Dado que el Holocausto es uno de los sucesos mejor documentados en términos históricos y testimoniales, ¿qué tan peligroso es que haya grupos que niegan que esto haya sucedido? Que haya grupos que niegan esto es un asalto a la verdad y a la razón. Es construir setelarañas en la cabeza, pero además de eso va en contra de la comprensión y la memoria de un pasado que necesitamos todos comprender, de un pasado que además necesitamos construir sobre este, como si fuera un dique, como si fuera un escalón, para nunca regresar a ese nivel de brutalidad y ese nivel de deshumanización. Lo peligroso de que algunos grupos quieran negar el Holocausto es cómo empieza un genocidio. El genocidio comienza por las burlas, por el ponerle nombres a alguien, apodos, el deshumanizar o el minimizar la dignidad del otro. Y si nosotros perdemos una de las lecciones del Holocausto básicas, que todos somos iguales en dignidad y derechos, estamos destinados a que podamos repetir esa historia. Entonces, la peligrosidad de un discurso negacionista es que quizá ahora no le toque a ese grupo que antes le tocó, sino que ahora le toque a alguien más. En mi experiencia, las generaciones actuales tienen más o menos alguna cercanía con el Holocausto. ¿Y a qué me refiero con más o menos? Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, oye, ¿qué es el Holocausto? No todos te van a hacer responder. Lo mismo pasa con los jóvenes. Hace apenas unos años, esto fue incluido en los libros de texto y en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Hay otras escuelas que durante mucho tiempo lo han tenido en sus propios planes de estudio. Pero, lo que intentamos hacer gente como yo, el museo y las personas que están trabajando en la Secretaría de Educación Pública, en sus propias escuelas, es acercar ese tipo de elecciones a los jóvenes, no por una cuestión solamente histórica, sino por lo que representa en términos del avance a la memoria, la dignidad y los derechos humanos. Entonces, hay veces que ni siquiera sabemos que estamos hablando sobre el Holocausto, cuando hablamos de los guetos, los campos de concentración, el exterminio, pero, más o menos, tenemos una idea de qué sucedió. Entonces, la pregunta es, yo creo que la mitad de ustedes que nos lo están viendo quizá sepan que fue el Holocausto y la otra mitad no. Pero eso no tiene nada de malo mientras estemos dispuestos a aprender. Cuando hablamos de la historia en México y si hemos perseguido como identidad nacional o como gobierno, como Estado, alguna identidad nacional, racial, cultural u otra, es importante decir que sí, que México es un país que discrimina. Y esto no lo digo yo, lo decimos muchos mexicanos que hemos hecho la encuesta nacional de discriminación y las encuestas locales de discriminación, por lo menos en tres ocasiones, 2010, 2015, 2005, 2010 y 2017. Ahora, en México también han existido, de alguna manera, sucesos que podría pensarse que son genocidios, como el genocidio de los yaquis, o el que existió con la matanza de chinos en Torreón de los 303 chinos que fueron, personas de origen chino que fueron asesinados. ¿Qué les quiero decir con eso? De alguna manera, nuestra labor, la suya y la nuestra, es vigilar que la discriminación vaya disminuyendo con el tiempo. Decía Albert Einstein que es más fácil eliminar un prejuicio, es más fácil eliminar un átomo que un prejuicio. Y esto es cierto, porque cuando empezamos a crecer, cuando nos educan, nos van también trasladando estas cosas que se llaman prejuicios de nuestros padres. Nos los trasladan también la sociedad y nos los traslada también la escuela. Está en nuestra persona, en la de cada uno de nosotros, romper con nuestros prejuicios y acercarnos al otro desde su propia diferencia con nosotros, verlos a los ojos, porque son solo los otros los que nos dan plena existencia. ¿Cómo podemos luchar contra el odio y contra la intolerancia? Hemos aprendido la impotencia. Nos han enseñado la indiferencia. Lo primero que hay que hacer para luchar contra el odio y la intolerancia es saber que nosotros somos capaces de hacer grandes cambios en nuestro país y en nuestra sociedad y que esos grandes cambios empiezan por cada uno de nosotros. Eso es lo primero que podemos hacer. La segunda cuestión que podemos hacer es preguntarnos ¿por qué le tenemos miedo al otro? ¿por qué no sabemos quién es el otro? el miedo y la ignorancia se juntan para producir el odio y si nosotros en una cuestión de curiosidad y de valentía nos acercamos a las diferencias y las conocemos el odio y la intolerancia no tienen por qué existir. Es un poquito difícil en esta nueva normalidad y en esta pantalla en la que me ven pero quizá lo más importante que yo les puedo decir sobre el museo es que hay otro mundo que es posible un mundo donde el holocausto podría no haber existido un mundo donde no tiene que haber matanzas donde no tiene que haber exterminios donde la paz es posible y ese mundo es uno donde la convivencia armónica de las diferencias es posible a lo que nosotros llamamos tolerancia. Entonces, una manera muy importante de caminar por ese espacio que es la tolerancia es reconocer su diferencia apropiarse de ella y sentirse orgulloso y preguntarles a los otros sobre sus diferencias. Yo, por ejemplo, me llamo Adán soy un hombre soy heterosexual estudié ciertas cosas vengo de Michoacán llegué a la Ciudad de México como un migrante y he sido extranjero en otros lugares y eso me ha hecho quien yo soy. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es el otro que está sentado junto a ustedes? ¿Quién es el otro que está allá afuera? Acérquense al otro acérquense a la diferencia y quizá si podemos construir un mundo más responsable con mayor reconocimiento del otro y con mayor posibilidad de tolerancia. ¿Quién vio o presenció este suceso histórico? ¿Quién lo contó y por qué motivo? ¿Alguien mintió ocultó información? ¿Dio pistas falsas? ¿Qué fuentes tenemos para afirmar que algo ocurrió o no? Estas son algunas preguntas que nos gustaría comenzar a hacernos en nuestra vida diaria. ¿Qué piensan ustedes? Recuerden que nos es muy útil conocer su opinión y nos la pueden compartir en redes sociales. un saludo y nos vemos en la última parte Hola maestros y maestras, soy la maestra Esmeralda Nieves. En esta ocasión vamos a trabajar con una pausa activa que tiene que ver con percusiones corporales, recordándoles que son los sonidos que puede producir mi cuerpo. Lo vamos a dividir en dos formas, la forma sencilla que puede ser de pie y un poquito de grado de dificultad que puede ser sentada con algún implemento que tengan nuestros alumnos, puede ser una pluma, puede ser un lápiz, puede ser una botellita de agua. Vamos a empezar con la parte sencilla. La canción se llama Don Don Dara. El primero voy a hacer Don Don Dara Dara Don Don Dara Don Don Dara Dara Don 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 Esto lo podemos repetir cuatro veces. Lo vamos a hacer Don Don Dara Dara Don Don Dara Don Don Dara Dara Don 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 Esa secuencia la podemos repetir cuatro veces. Lo podemos hacer de pie o lo podemos hacer sentado. Podemos hacer la variante en lugar de hacerlo aquí en los buzlos, lo puedo hacer en mi banca. Ahora vamos a hacerlo sentados. Vamos a utilizar, en esta ocasión vamos a utilizar una pluma, pero puede ser cualquier material que tengan los chicos, una goma o un lápiz o una botella de agua, lo que ellos quieran para hacer esta actividad. Aquí vamos a trabajar un poquito la coordinación y vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Igual con la canción de Don Don Dara. Vamos a hacerlo. Don Don Dara Dara Don Don Dara Don Don Dara Dara Don 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 Lo volvemos a repetir. Don Don Dara Dara Don Don Dara Esta actividad nos va a servir mucho para el trabajo de coordinación. Con la canción lo podemos repetir el número de veces que queramos hasta que logremos que nuestros alumnos logren el trabajo de coordinación. Gracias, espero que les sirva. Gracias. 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 Gracias.